El sábado, sicarios de los cárteles del noreste y del Golfo se enfrentaron en el municipio de Doctor Cos en Nuevo León, en los límites con Tamaulipas. Ambos bandos usaron armas de grueso calibre, trascendió que hubo varios muertos, que una camioneta incendiada, no hay ninguna confirmación. Apenas el miércoles en la misma zona, un militar fue asesinado y dos resultaron heridos durante una emboscada. Una emboscada del cartel del Golfo, el grupo que intenta ganar terreno y cuyos integrantes así exhibieron antier la llegada al centro de Doctor Cos. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Mátalo, mátalo! 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 ¡Mátalo, mát ¡Gracias!